Este trabajo, esta tarea de los equipos, ¿se puede trasladar y proyectar aquí en el ámbito de Marcos Juárez? ¿Se puede armar equipo de trabajo aquí? Siempre se puede armar equipo de trabajo. Yo creo que uno de los... A ver, yo siempre lo veía a mi padre muy preocupado siempre en buscar cuál era la persona más apta para el trabajo determinado o para el área determinada. Bueno, siempre le costó conseguir gente que lo siga. Esa es la parte más difícil. Pero yo creo que no es imposible conseguir buscar buenos referentes, buscar buenas cabezas y buena gente para que se encargue de cada área. Yo me acuerdo de una frase. Había una historia de un submarino alemán, el U-22, que se cansó de tumbarle y de hundirle barcos a los aliados. Los americanos los tenían locos. Se logró meter en el Estrecho de Gibraltar, que tiene 14 kilómetros de ancho. Cuando no entraba un alfiler, se les escapó, se les metió dentro del Mediterráneo, les hizo desastre y volvió a salir muy averiado. Y el tipo contaba con una tripulación de 18 marineros, 18 personas. Y dijo, denme un puñado de buena gente y les voy a ganar la guerra. Y yo creo que ese es el objetivo y ese es el trabajo que tenemos que hacer. Buscar ese puñado de buena gente, porque eso no se puede hacer. Y si no tenés un puñado de buena gente que te dirija correctamente cada una de las áreas, por más bueno que seas, tampoco vas a poder ganar bien. Hablando, ya que hiciste referencia de tu padre, de Henry, si alguien te lo preguntara, ¿cuál es la herencia que recibiste? ¿Qué considerás vos como aspectos cualitativos que tenés y que podés proyectar en la figura de tu padre o viceversa, que se proyectan en vos? No, yo no sé si lo puedo proyectar yo. Yo lo que sé es que, lo que rescato es la capacidad de saber o de poder vislumbrar cuál es la política correcta y cuál es la política incorrecta. Él tenía una forma de trabajar que, si bien con muchos, con no tantos elementos para poder realizarlos, con sus limitaciones, él veía el problema y era muy práctico en resolverlo, y era pragmático. Si lo podía resolver a través de la administración municipal, lo resolvía a través de la administración municipal, y si no lo podía resolver, buscaba a la persona idónea a través de un gerenciamiento o a través de una administración privada para que le resolviera ese tipo de problemas. En ese sentido era práctico, era pragmático. Yo le veo una similitud en la forma de pensar que tenía mi padre y en la forma de pensar que tiene este muchacho, Macri, que visualizan el problema, si lo pueden resolver a través de su administración municipal o de la ciudad, lo resuelven, y si no lo pueden resolver, buscan ayuda externa para que se lo resuelvan, pero con una practicidad para que le llegue al vecino la solución y pueda disfrutar de esa obra o de ese proyecto. Eso es lo que hay. Si yo puedo rescatar algo, esas utopías del neoliberalismo, las utopías de la centro-izquierda, de la izquierda, del comunismo, de la derecha, de esto y lo otro, para mí ya son cosas del pasado. La gente tiene que ser un poco más abierta de mente. Tiene que pensar en que hay que encontrar el problema, saber cuál es el problema y buscar la solución más práctica. Yo si hay algo que reniego de ese tipo de cosas es que nos han hecho cometer muchos errores a nivel nacional. Uno de los ejemplos más clásicos es YPF. La reestatización de YPF nos está costando a los argentinos más de 3.000 millones de dólares por año por haber votado una ley con el corazón, por una ideología y por tener una petrolera de una bandera, y no con la cabeza y ser más prácticos en el tema. Si a nosotros nos cuesta 3.500 millones de dólares al año, más todavía de lo que venimos gastando, yo pienso que son 200.000 argentinos por año que se quedan sin techo, porque con esa plata yo puedo construir 70.000 viviendas por año, o puedo invertirlas en infraestructura para desarrollar otras áreas, o puedo hacer otra cosa. Entonces, ¿qué es lo práctico? Buscar a alguien que no lo haga el Estado, buscar a alguien que me lo haga, controlarlo como tiene que ser controlado, que nunca lo ha hecho este gobierno con Repsol. Y bueno, esas son esas cositas prácticas de decir no voto con el corazón y pensemos un poco más en buscar las soluciones más prácticas. Sí, hablando de YPF, el mismo concepto de que habría la reestatización de aerolíneas argentinas. Igual. Si el Estado tiene la estructura y la capacidad para poder administrarla, bien, bienvenido sea, que sea una línea de bandera nacional, pero que no nos cueste 2 millones de dólares por día. Sí, no, una locura. ¿Estamos? Volviendo a la visita de Macri el próximo sábado, ¿por qué ir a verlo? ¿Por qué? ¿Qué le decís a la gente de Marco Juárez y la zona que nos está mirando? ¿Cuál sería el motivo por el cual estás invitando a la presencia de Macri? Bueno, primero porque es un potencial presidente de la Argentina. Tener un candidato a presidente y que posiblemente sea el presidente de la Argentina y que esté en Marco Juárez, yo creo que ya eso es meritorio para ir a escucharlo. Pero más allá de eso, escucharlo, exponer cuáles son los proyectos de país que él pretende, también es meritorio. Entonces, una cosa es escucharlo por la televisión, otra cosa es verlo in situ. Y van a tener la posibilidad de poder hacerles preguntas a través de un papel escrito donde se le va a entregar a un moderador y el moderador le va a realizar las preguntas que la gente quiera realizar. Bien, el horario va a ser estricto. ¿Este sábado? Este sábado a las 21 horas en el Cine Teatro Italiano y bueno, es de las 9 a las 10 de la noche. Más de ello no se va a poder extender porque él tiene una agenda media pretada. De todas maneras, es muy posible que Macri después de la exposición haga una caminata, haga la famosa Vuelta al Perro por Marco Juárez para caminar, para estar en contacto con la gente y por ahí a lo mejor alguien se puede sacar una foto. Sí, muy bien. Está, está. Pedro, gracias por la visita. Gracias a vos, Ricardo, por estar con ustedes y bueno, la invitación a la conferencia de prensa ya está. Bien, exacto. Y para la gente en general, sábado, 21 horas, Sala de Cine Teatro Italiano y acceso libre y gratuito la presencia de Mauricio Macri en Marco Juárez. La pausa y... Volvemos.